bienvenidos ahora que conocemos algunas de las normas de etiqueta digital es momento de ver cómo se pueden aplicar en la vida práctica en este vídeo aprenderán cómo se aplican las normas de etiqueta digital en el servicio al cliente para las empresas la comunicación y el servicio al cliente a través de canales digitales debe ser tan relevante como la atención presencial por lo tanto se deben plantear protocolos de acción que aporten a la construcción de una imagen digital adecuada y que permitan conseguir los resultados esperados en esta área la interacción digital en el servicio al cliente puede darse de varias formas tales como las videoconferencias los foros los chats o las llamadas de voz mediante plataformas como skype para cada uno de estos canales de comunicación las empresas plantean protocolos y acciones específicas de cómo interactuar y responder a los usuarios de acuerdo con los objetivos que se establecen para cada canal y a las necesidades de los usuarios démosle un vistazo a tres de estos canales digitales comencemos por hablar de los chats algunas empresas usan los chats en sus sitios web como una manera de ofrecer un servicio al cliente oportuno cercano y concreto a través de los chats las empresas resuelven las inquietudes de sus usuarios y aportan soluciones de manera inmediata revisemos algunas recomendaciones para el uso de este tipo de chats aunque en la mayoría de los casos los usuarios participan de una manera anónima en algunos casos se les pedirá usar un pseudónimo y un avatar que los identifiquen la comunicación por medio de chats corporativos debe ser concreta se debe contar con un protocolo de interacción que incluya posibles preguntas y respuestas así como un guión que ejemplifique el tono y el estilo que tendrán los mensajes por último al igual que en cualquier forma de interacción virtual debe primar el respeto por el otro y la cordialidad otro canal de comunicación que aunque usualmente se usa sin fines comerciales también se puede usar para el servicio al cliente son los foros estos constituyen un espacio oportuno de resolución de inquietudes y fortalecimiento de la relación con los usuarios consideremos ahora algunas recomendaciones para el uso de los foros para ingresar se debe crear un usuario con un pseudónimo y un avatar que lo identifique también puede participarse de manera anónima el foro debe estar abierto a opiniones y debates pues ésta es su razón de ser los foros se clasifican por temas cada foro debe tener un moderador que lo administre y cuide que se respeten y mantengan buenas normas de convivencia el moderador puede controlar hasta cierto punto los mensajes destructivos o groseros o puede administrar para que las personas que aporten de manera destructiva o que tengan antecedentes negativos no puedan participar nuevamente por último un canal de comunicación usado por algunas empresas aunque no es tan común son las llamadas a través de medios digitales o plataformas como skype al momento de comunicarnos usando este canal debemos tener en cuenta también algunas normas de etiqueta no es necesario programar una llamada pero es importante pedir autorización para hacerla al iniciar la llamada se debe saludar y presentarse tanto a sí mismo como a la compañía que se representa además es importante recordar el motivo de la llamada la comunicación será generalmente formal siempre respetuosa y pertinente con los temas tratados se debe cuidar el tono y ritmo de la voz para que la comunicación sea neutra amable y pausada así hemos finalizado nuestro primer acercamiento a la etiqueta digital ahora los invito para que sigan con el estudio de este módulo revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encuentran a continuación